¡H ax! ¡Oh! 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 ¡Buste! ¡Tavi! ¡Jap! ¡Hey! Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene pa' que le den ¡Duro! Mami que yo se que tu no te me va a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tu te deja llevar ¡Duro! Todos los pequeños y ya sale a vacilar Mi gata no puede cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina En el carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaetón en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Pa' que yo te lo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no apagan sus motores Tenemos tú y yo Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Súma de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata Prenda los motores Que se me pare Que lo que viene es pa' que le de Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina